Hoy os vamos a mostrar rápidamente cómo recuperar la clave OM de Windows que está en la BIOS. Cuando compras un ordenador con un sistema Windows instalado, te ponen ahora la clave, la licencia, en la BIOS y claro, no la tienes en un papelito. ¿Y cómo la recuperas? Bueno, no hace falta programas especiales. Os vamos a dar un comando para terminal de Windows, para CMD, y otro comando para PowerShell. ¿Vale? Entonces, si queréis, por ejemplo, el de CMD, abrís un CMD con permisos de administrador, obviamente, porque si no, no va a funcionar. Lo vamos a poner en el artículo del blog para que lo podáis copiar y pegar. Como veis, en este me aparece vacío, porque este ordenador lo compramos sin licencia y luego activamos la licencia más tarde. Os voy a dejar ahora aquí un pantallazo de un ordenador que sí se compró con licencia para que veáis la diferencia. Y así podéis comprobar que funciona al leer el registro de la BIOS. Vale, vamos a hacer lo mismo, pero con PowerShell. Entonces, abrimos un PowerShell, con remiso de administrador de nuevo, y el comando ahora es el siguiente. De nuevo, el comando lo pondré en el blog. De nuevo, en este caso, me va a dar vacío, porque este ordenador se compró sin licencia, y os pongo un resultado de un ordenador que se compró con licencia para que veáis que funciona, que lo leo de la BIOS. Vale, pues así podéis obtener esa licencia que tenéis con el ordenador, si algún día tenéis duda, y lo podéis recuperar sin problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.